Algo más de lo que fui ayer Algo más porque viví Algo más que fama y placer Él me dio algo digno de vivir Algo más de lo que fui ayer Algo más porque viví Algo más que fama y placer Él me dio algo digno de vivir Él fue herido por todas mis culpas Y molido por mi iniquidad Y él llevó mis penas Y por sus heridas sané Él fue herido por todas mis culpas Y molido por mi iniquidad Y él llevó mis penas Y por sus heridas sané Él fue herido por todas mis culpas Y él llevó mis penas Y él llevó mis penas Y él llevó mis penas